¡Suscríbete al canal! 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 Esta semana vamos a hacer un recuento de lo sucedido en el tema de las reformas estructurales, de las leyes secundarias de las reformas estructurales en el ámbito nacional. Hoy estamos metidos de lleno al tema de los partidos de fútbol del campeonato mundial y en ese marco los senadores y diputados federales se han aplicado a llevar a cabo el debate de las leyes secundarias de las reformas energéticas, energéticas, telecomunicaciones y la reforma política. De eso abordaremos esta mañana. El otro es la crisis que hay en el municipio de San Dimas, que hemos venido comentando, dándole seguimiento puntual a lo que ha venido sucediendo en esta parte del estado de Durango. Es el municipio, uno de los municipios más interesantes porque por primera vez fue ganado de manera dramática, de manera impresionante, por el partido del movimiento ciudadano que en Durango preside o dirige el doctor José Ramón Enríquez Herrera. Llega a la alcaldía una mujer de escasa edad, no pasa los 25 años y bueno, matan a su padre en plena campaña y a él la sucede y bueno, la falta de experiencia política, de experiencia administrativa, la ha llevado a confrontarse con la familia Herrera, Enríquez Herrera, perdón, y bueno, hoy mantiene ese municipio en crisis. Para esto, bueno, como cada programa me da gusto darle la bienvenida a mi compañera Wendy Bautista. Gracias don Víctor, con el gusto de saludarlo. Gracias, buen día, mucho calor desde el principio. Sí, mucho calor. Iniciando la semana, una semana se perfila, de nada cuenta, una semana de mucho calor, las lluvias han sido escasas, aunque fueron muy prometedoras al principio de la semana pasada. Sí, nos dejaron solos ahorita ya. Ha dejado, ha dejado, ha dejado de llover, este, ojalá y pudiera retomarse la temporada de lluvias que está por, está por entrar en su etapa más interesante. Recuerden que siempre que se anuncia la temporada de, de, de lo que son las fiestas de la ciudad, empieza la temporada lluviosa. Hoy, este, esperemos que sea, que sea buena la temporada, a pesar de que las fiestas de la ciudad se posponen hasta el mes de julio. Sí, otro mes hasta julio. Hasta julio. Ojalá y que no se pospongan las lluvias también hasta julio. No, ojalá, porque ya las, las altas temperaturas, de verdad, es que ya, o ya nos estamos acostumbrando, o nos tenemos que habituar ya, porque realmente, pues, toda la semana pasada estuvimos, a pesar de que como dos días llovió, este, pues, no, las altas temperaturas, no, la tregua. Sí, 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 ya para las nueve, diez de la mañana estamos a dieciocho, veinte grados, ¿no? Sí, ya, es de la mañana ya. Ocho de la mañana. Estamos, estamos, este, ya con bastante calor. Bien, el tema de, el tema de, de, de San Dimas, Wendy, es un tema que refleja la situación que han enfrentado varios municipios en la entidad. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Recordemos que los municipios pobres regularmente, que en los que llega la oposición o un partido diferente a la revolución institucional, regularmente terminan en escándalo. Tenemos los casos, por ejemplo, casos de Nasa, ¿se acuerda de allá con doña Francisca? Niño. Niño, sí. ¿Cómo terminó la mujer en la cárcel por, por manejar de manera caprichosa el municipio de Nasa, por, por, este, darle bastante entrada a su familia? Y, 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 finalmente el partido que fue duranguense, que la impulsó en aquel entonces, eh, finalmente le dio la espalda por tantos actos de corrupción que, que la llevaron a la cárcel. Ha sido, creo que, de las pocas alcaldesas, mujer, que ha terminado en prisión, este, y, y, que ha presidido el Congreso, que se ha animado el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados, a darle un seguimiento. Perfecto. Tenemos los casos de Nombre de Dios, sí, con esta mujer que está envuelta, Nancy Vázquez, tenemos el caso de, de, de Cuencamé, también, tenemos el caso de Vicente Guerrero, el caso de Súchil, sí, tenemos, este, otros casos como, 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 eh, el oro, por ejemplo, sí, donde el PRD hace dos trienios también, que estuvo acusado, tenemos, eh, el, los temas de, de corrupción, ¿dónde más tenemos temas de corrupción? En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo, tenemos temas de corrupción en Golpe Victoria, en Golpe Victoria también, o sea, no es nuevo esto. Lo que sorprende es que el Congreso del Estado no ha, con todas estas experiencias, no haya endurecido, o no haya puesto candados muy fuertes para estar vigilando en periodos más cortos a los gobiernos municipales, ¿sí? Y, este, hoy tenemos el caso de, de, de Sandimas, un caso que tampoco no es nuevo, porque en el, en el, en el trienio de Acción Nacional, hace dos trienios, hace tres años, que salió, eh, la Administración Panista, fue algo muy semejante también, hubo bastante corrupción. La novedad es que hoy, por primera vez, la Administración de Sandimas está en manos del Movimiento Ciudadano, un, un partido emergente en Durango, a nivel nacional ya con un poquito más de presencia, y que también cae en esa disputa de intereses familiares, ¿sí? Yo lo divido en dos, en los intereses familiares de la actual alcaldesa, y los intereses familiares de la familia Enríquez Herrera, y en esa, en esa disputa está trabado la Presidencia Municipal y sus servicios a la comunidad, que finalmente es lo que cuenta. Es que, el caso, yo creo que, como usted bien dice, no es un caso nuevo, desafortunadamente nos ha tocado ver casos delicados en las presidencias municipales, pues, con, un común denominador, la inexperiencia, la inexperiencia en los cargos, donde a los alcaldes se consumen los tres años y apenas van viendo cómo administrar el ayuntamiento. En este caso, se confabuló un elemento, donde la Presidenta Municipal tiene veintitrés años, donde ella fue una candidata emergente, por motivos de la circunstancia, que, pues, ejecutaron a su padre siete, tres semanas o dos semanas antes de la elección, Ricardo Sánchez Zamudio, fue ejecutado. Entonces, el Movimiento Ciudadano, el dirigente de Satala, opta por nombrar a su hija, en este caso, al Maleticia Rey. Entonces, fue vista como una buena opción, como la mejor, incluso se alza con el voto, con una amplia diferencia hacia los candidatos del PRI y del PAN. Ajá. El Movimiento Ciudadano adquirió, si no mal recuerdo, cuatro mil votos en aquel ayuntamiento que le dio, incluso para poder tener una diputación plurinominal. Yo creo que el triunfo político fue importante para Movimiento Ciudadano. Es la primera vez que este partido se adjudica tal votación y que le permite en Durango incluso tener dos regidores, también, y un diputado plurinominal. Entonces, una presidencia municipal, yo creo que este año va a ser histórico. Uno de los casos más exitosos, semejantes a los del Partido del Trabajo en sus buenos tiempos, en la década de los noventas, donde daba brincos electorales. El Movimiento Ciudadano da un brinco de la nada a tener las posiciones que usted señala. Fue un buen esfuerzo que en su momento nosotros así lo señalamos. Fue un trabajo de pericia política, sin duda, por parte del dirigente y todas las personas que estuvieron con él desde el principio en este partido. Sin embargo, pues bueno, realmente hoy a seis, siete meses de este triunfo electoral, tenemos que platicarlo, tenemos que comentarlo que Movimiento Ciudadano en Durango se vuelve como un partido más, un partido que no cumplió lo que prometió. Porque en ese entonces, recuerdo perfectamente la entrevista que le hicimos al doctor José Ramón, donde él dijo que San Dimas se convertiría en un municipio prototipo del desarrollo y de combate a la marginación en el país, modelo. Modelo. Modelo para el país, de cómo se gobierna, de cómo se avanza. Él dijo que tendría mediciones cada determinado tiempo para medir. Primero, los niveles de pobreza, el avance y la reducción de la marginación. O sea, muchos planes que solo en eso quedaron. Es bien triste hoy y aunque no sea novedad, yo creo que sí lo es porque es un partido que prometió demasiado, que generó altas expectativas a los votantes que creyeron en este partido. Y hoy no es posible que el 4 de febrero de este año haya surgido el ya, o sea, lo que es la disputa tan fuerte política de los intereses familiares de la presidenta municipal, acusada desde entonces por la tesorera, que es la hermana, a su vez la hermana del dirigente... Guadalupe Enríquez. Guadalupe Enríquez Herrera. Guadalupe Enríquez. Guadalupe Enríquez. la misión o la encomienda, sí de llevar la buena marcha de los destinos en el recurso público, sin duda. Esa era su función y fue, ella en su momento fue avalada por el cabildo y también por la presidenta municipal, aunque fue impuesta, pues hay que decirlo así, o sea, aquí no podemos tapar el sol con un dedo, porque eso fue el acuerdo, el acuerdo que se tuvo para que cuando Alma Leticia recibió la oportunidad de ser la candidata, pues ella va a ser tesora. Como haya sido, así sucedieron las cosas y pues de febrero a la fecha, febrero, marzo, abril, mayo, a tres meses no se pudo conciliar, la presidenta municipal y el presidente estatal de Movimiento Ciudadano trataron de dialogar, trataron de llegar a un acuerdo que no fuera más allá del municipio, ni que afectara a los habitantes. Al final no pudieron ellos, pues, destrabar sus problemas o sus conflictos, que hoy derivan en una inestabilidad política que tiene el ayuntamiento. Realmente es muy poco el tiempo en el que se vio todo este desgaste de este partido Movimiento Ciudadano, porque la semana pasada la tesorera Guadalupe Enrique Serrara, pues, salió a una conferencia de prensa, pues, a enumerar una serie de hechos de corrupción en contra de la joven e inexperta alcaldesa Alma Leticia Reyes, quien tiene 23 años y vive en esta ciudad, en el fraccionamiento real del Mezquital. Y en su momento recordemos que ella fue acusada de comprar esa propiedad por casi dos millones de pesos con dinero de alerario público. Eso lo dijo la tesorera, no lo decimos nosotros. Sí. Y, bueno, después la presidenta municipal demostró ante el cabildo, pues, los recibos del seguro de vida que su padre le había dejado cuando murió de seguros Monterrey por una suma casi de dos millones de pesos con lo que ella demostró haber adquirido la propiedad. Sin embargo, bueno, este solo es un hecho de varios que ha sido señalado porque hoy aparece, pues, un nuevo elemento que es el nombramiento del director de obras públicas municipales, que es, pues, también cercano, muy cercano a la presidenta municipal y quien es generalmente en los ayuntamientos después del tesorero quien toma las decisiones más importantes en el ayuntamiento. Claro. Nosotros observamos, regularmente está sucediendo esto, y no es porque sea un delito el que la familia del alcalde, la familia del gobernador, la familia de los legisladores ocupa impuestos públicos. Yo creo que no es un delito. No es un delito. ¿Por qué? Porque constitucionalmente tienen derecho a trabajar y nadie les puede negar el derecho a trabajar. El tema es que no hay más personas que ocupen ese tipo de puestos a los que llaman en primer lugar los familiares. Hay una proclividad del político de estar en puestos de decisión y la decisión que toman es cobijarse con su familia. Veamos. José Ramón Enríquez, presidente del Unimiento Ciudadano. Lo primero que hizo, al menos en este trienio, fue colocar a su hermano como candidato plurinominal a la diputación federal, digo, local. Y hoy lo ocupa. Y hoy lo ocupa él. El diputado Felipe de Jesús Enrique Cerrer. Después, colocar a su hermana, a otra de sus hermanas, como candidata regidora en el municipio de Durango. Mayela Enrique Cerrera es hoy regidora. Y luego, colocar a Guadalupe Enrique Cerrera como directora de finanzas o tesorera del municipio de nombre de Dios. Y él, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Si analizamos, ese es un ejemplo de lo que sucede con ese partido. Y luego ese partido está cuestionando el nepotismo de la alcaldesa en la administración. Es lo que nosotros como comunicadores observamos desde fuera. Es un contrasentido. Sí. Al margen de que esté bien o mal la decisión, y lo que de ahí salga, de llamar a sus familiares como funcionarios. ¿Sí? ¿Por qué la proclividad de la alcaldesa de hacer presidenta del DIF municipal a su madre? ¿Sí? ¿Por qué la proclividad de, al principio, someter a Cabildo los nombramientos de más familiares en su administración? Sí. Su hermano, su hermano al principio de la administración, 2013-2016, fue nombrado secretario técnico del municipio y su primo, el responsable de transparencia dentro del ayuntamiento. Por ejemplo. Ajá. De transparencia, un familiar. Con el argumento de que se habían quedado desamparados porque su papá lo habían asesinado, pidió un permiso, la anuencia del Cabildo y lo fue otorgado. Pero bueno, eso no justifica que esa acción haya sido buena porque, de entrada, o sea, de entrada, lejos de que la alcaldesa quiera presumir transparencia dentro de la toma de decisiones, yo creo que eso le afecta mucho más. Bueno. ¿No? Sí. O sea, ¿por qué esa propiedad de los políticos en general? Sí. Y tenemos dos ejemplos concretos porque hoy estamos analizando Sandimas, pero nos trasladamos al Partido del Trabajo o al Partido Morena, Movimiento Ciudadano, y nos damos cuenta, por ejemplo, ¿sí? La representante de Morena en Durango es la esposa de Primitivo Ríos Vázquez, quien es integrante de la vigencia estatal del Partido del Trabajo. O sea, una familia administra dos partidos, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a la vez la esposa de Primitivo Ríos Vázquez trabaja en uno de los CACs. O sea, sí percibimos cuando los hermanos Cruz Martínez estaban en el Partido del Trabajo, los dos eran dirigentes del Partido del Trabajo. Estaban integrados a la Comisión Ejecutiva, ¿sí? Este... O sea, hay una tendencia de los políticos de abonar más a la opacidad, al encubrimiento, porque hay más posibilidades de que haya cosas malas cuando la familia está rodeando al dirigente, que hay cosas buenas, no sé si me explique. ¿Por qué no tendemos a la transparencia? ¿Se acuerda que en una entrevista que le dijimos ambos al dirigente Movimiento Ciudadano en septiembre del 2013? Esa fue una de las cuestionantes muy directas. Decirle, o sea, ¿por qué lo que usted critica del resto de los partidos lo está haciendo hoy con tres hermanos y usted? Serían cuatro de una familia, pues en un partido chico, o sea, de reciente creación, digámoslo así, en Durango. Y él dijo, pues sí, usted puede tener razón de la manera en la que usted lo está viendo, desde afuera. No, es que lo estoy viendo como una ciudadana, yo le estoy preguntando, porque es algo que de inmediato llama la atención. Y la respuesta, no sé si se acuerda de lo que nos comentó. Sí, sí, algo sentimental. Es que son los únicos que... Sí, bueno, y lo mismo que argumenta hoy la alcaldesa con respecto a su familia. Pues es que se murió mi padre, se quedó sin trabajo. Bueno, entonces, con ese criterio, pues hay que contratar a todas las familias a las cuales se les mueren seres queridos. Y hay que contratarlos también en la administración pública, porque todos tienen derecho de echar mano de los recursos públicos, por lo que no tienen sus impuestos. Lo que decía José Ramón, bueno, pues es que son los únicos que creyeron en mí al principio de este proyecto y son los que me han venido acompañando y justo es retribuirles. Y son los que no me van a traicionar. Él usó esa frase así, entre comillas, ellos son los que no me van a traicionar en este quehacer de la política y yo no me voy a arriesgar. Bueno, entonces, ¿cómo pretendemos nosotros educar a la sociedad, educar a la ciudadanía, darle ejemplo de pulcritud, de ética, de transparencia? Si comenzamos con elementos como desconfianza, como deslealtad, como traición, y luego eso lo reforzamos con puras familiares en los primeros puestos, ¿sí? En los primeros espacios de poder que se ganan. O sea, dígame los de Movimiento Ciudadano que no sean familiares de José Ramón de Enríquez, que estén en un tercer o cuarto nivel, ¿cuándo pueden aspirar a ser ellos representantes populares? Si el criterio es el cubrirme, el que no me traiciona. Pero no solo eso, no sé si recuerden, varios casos que nosotros hemos dado cuenta de que los presidentes municipales llegan, toman el poder y distribuyen no solo los cargos, distribuyen los servicios, los servicios que tiene que dar el ayuntamiento, los servicios públicos. Esto pasa, o sea, sí, de manera cotidiana. Nosotros lo hemos venido repitiendo sobre todo cuando llegan y cuando se van los alcaldes. Los servicios de ferretería, el servicio de limpia, los servicios de salud, farmacias, ferreterías, todo esto se vuelven proveedores importantes, los mismos familiares de los alcaldes, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos son los mismos alcaldes quienes se auto venden o auto compran, todo lo que son. Esto es lo que dijo Guadalupe, Guadalupe Enrique Herrera el viernes pasado en la conferencia de prensa. Es que la alcaldesa no solo es eso, el director de obras públicas, ella en el ayuntamiento tiene contratados los servicios de distribución, o sea, de recolección de basura a su tío. Del DIF estatal, su mamá es la que administra y no se han podido justificar 700 mil pesos de gestiones que ella ha hecho y sin embargo se le siguen autorizando cheques. Y otro servicio, farmacias, compra de alimentos, diáticos, son todo lo que es lo comestible también, también. Se le compra a un familiar también. Se le compra, entonces están los señalamientos ahí directos, lo menos que podemos esperar es la intervención directa y urgente del Congreso del Estado porque bueno, ellos son los que tienen la facultad de auditoría para que se clarifique esta situación. Yo creo que están a tiempo de hacerlo. El Congreso del Estado, más allá de que quieran o no, es su responsabilidad legal, es su obligación legal y lo tienen que hacer porque estos señalamientos que está haciendo la tesorera son graves, o sea, son graves máxime cuando se trata de una población muy chica de un presupuesto estratosférico que si es así se está derrochando hacia cuestiones no prioritarias de la alcaldesa de cumplir sus caprichos de lujo, de tecnología, ella dijo que ordenó comprar un vehículo último modelo, tecnología, iPad, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, con dinero del agravio público, viajes para ella y para su pareja sentimental que funge como su secretario particular, para su familia también fuera, con viáticos pagados, hoteles, transporte, avión, ni siquiera por tierra, avión, o sea, es una serie de elementos que la tesorera sin duda tuvo que haberlos entregado como marca la ley de responsabilidades de los servidores públicos al Congreso del Estado ahora. Si no lo hizo, en su momento ella también, ella incurre en una responsabilidad, yo creo que no se vale hoy también salir a ajustar cuentas públicamente porque así lo vemos como un ajuste de cuentas también entre una familia y la otra, donde la alcaldesa de 23 años se hartó de los chantajes, de las amenazas o de las presiones del doctor José Ramón Enríquez y decide ponerle un alto, un freno y destituir a su hermana como tesorera por medio del voto del Carildo. Ahora, responde la familia Enríquez, Herrera la acusa o vuelve a ratificar todos los señalamientos que hizo en febrero pasado de los excesos de la presidenta municipal al margen, al margen, o sea, como para tranquilidad de los ciudadanos, tiene que entrar un tercero en discordia, como lo es, como lo señala la ley de fiscalización, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, la ley de hacienda, se tiene que aplicar para que exista claridad y transparencia y se deslinden responsabilidades. Hoy yo creo que el Congreso en una situación de esta no puede, o sea, no puede deslindarse. Ya no, los ciudadanos, yo creo que ya no estamos, don Víctor, para estar soportando este tipo de excesos, pero tampoco de omisiones ni de opacidad, ¿no? Porque son recursos públicos. Yo creo que sí. Es interesante, la primera llamada la hicieron en febrero pasado cuando vino la primera confrontación entre ambas familias y el Congreso se le pasó de noche o se volteó de lado, se hizo para un lado o le dio la espalda simplemente, pero no atendió un elemento que llamaba la atención, la primera confrontación, no le ha dado seguimiento y hoy ya el municipio entra en una crisis al momento de destituir a la tesorera y conociendo a la familia Enrique Serrera no se va a quedar callado, no se va a quedar callada, no se va a quedar quieto y bueno, quien lo va a llevar va a ser la población del municipio de San Dimas. Entonces, es importante que el Congreso retome su papel, no se haga de la vista gorda, no se voltee para otro lado en este problema y bueno, atienda con oportunidad esto. Yo digo que es un tema de primer orden que pronto tiene que ser, en esta misma semana tiene que ser atendido por el poder legislativo, Wendy, crearon, aunque las condiciones están hechas para rebrujar malas cosas, para confundirlas y olvidarlas, tiene que crear una comisión que investigue en tierra lo que está sucediendo en el municipio de San Dimas, lo que está sucediendo con los señalamientos de la hoy ex tesorera, qué está sucediendo con la administración municipal y tomar cartas en el asunto antes de que haya una crisis mayor, de que esto se convierta en un tema 100% político. Yo creo que hay elementos técnicos, elementos duros, datos duros de lo que está sucediendo con los viáticos, con la disposición de recursos, bla, 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 que tienen que ser investigados. Es lo menos que esperamos, don Víctor, porque bueno, desafortunadamente hemos visto casos muy graves, más graves, que este, no por de meditar el caso San Dimas, pero en la legislatura pasada, en la 65 legislatura, nos tocó ver casos bien delicados, pero también, o sea, por ejemplo, se me viene a la mente cuando vinieron todos los regidores en nombre de Dios, que ellos traían en mano, o sea, ellos traían todas las pruebas, o sea, era así, era de risa ver cómo los legisladores se lavaron las manos, no en una, en dos reuniones, en tres, cuando solicitaron el juicio político para Nancy Vázquez, se reunieron dentro de las instalaciones del Congreso y cómo los regidores, la impotencia, el coraje de los regidores que vinieron, en una situación política o no, porque ellos eran del Partido del Trabajo y siempre estuvieron tratando de hacer la vida imposible a Nancy Vázquez, la realidad es que el Congreso no investigó, la realidad es que el Congreso se deslindó, se lavó las manos y nunca nosotros pudimos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, si realmente la presidenta municipal hizo bien su trabajo, si desvió recursos, si cometió actos de corrupción, si robó, o sea, nunca hubo un informe pormenorizado, confiable del nivel que exigían las circunstancias, don Víctor, porque fue, fue realmente el tema de gobernabilidad, de nombre de Dios, fue muy fuerte, tomaron la presidencia por lo menos cuatro ocasiones, Nancy Vázquez pidió permiso, creo hasta cinco ocasiones, pidió licencia, o sea, fueron tres años difíciles donde hoy, político o no, la realidad es que el Congreso no tuvo injerencia, ¿por qué? porque al año y medio de, de, de haber solicitado, de haber recibido la solicitud de juicio político, ellos lo declararon improcedente, porque ellos no tenían facultades para intervenir, es, esto, esto de verdad que no, no dábamos crédito, los que estuvimos en esas discusiones, los que estuvimos al pendiente y dándole seguimiento de que no, o sea, no era posible que los legisladores en la comisión especial que se formó para, entonces, se deslinaran y dijeran, aquí no pasó nada, todo estuvo bien, este, Nancy Vázquez se fortaleció, porque eso fue lo que sucedió, caso similar pasó en Vicente Guerrero, donde recordemos que solicitaron juicio político en contra de la, de la síndico municipal, Mari, no me acuerdo cómo se apellida, pero donde fue un conflicto bien personal de PAN contra PAN, la, la, en contra de, de, de este, Calzada, del que fue, Orlando Calzada, el que fue el presidente municipal del PAN contra la síndico, y dicen los legisladores, son chismes, bueno, es que son chismes de vecindad, que tú me dijiste, que yo te dije, pues tal vez, o sea, tal vez. No se meten en Honduras los, los diputados, yo creo que les resulta más cómodo no salir de su curul, no de salir de su, de su oficina y dejar al vaivén de las intrigas y las disputas de poder, porque siempre hay ahí disputas de poder, sí, a los municipios. Vamos a nuestra primera pausa rapidísimo, para terminar este tema e iniciar con el tema de reforma energética, una reforma que tiene que ver, no lo queríamos, Wendy, tiene que ver con el futuro del agua en los municipios, sí, a través de la reforma energética, las transnacionales van a poder apropiarse de terrenos, de predios, y también extraer el agua suficiente para la generación, sí, de energía. Y como va a ser un recurso estratégico, y como ellos van a ocupar esos territorios, sí, pueden dejar sin agua a los ejidos, pueden extraer el agua a posos a profundidades de 100, 200 metros, no importa, porque como no es de consumo, sino es para producir energía y venderla, sí, ahora el debate en esta semana puede darse desde esa óptica. Vamos a nuestra pausa y regresamos con esta información. Periódico Victoria, el poder de la palabra. ¡Suscríbete al canal! El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis. Crónicas. Entrevistas. Y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las seis de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En el Congreso de la Unión, perdón, se empezará a discutir en serio ya, o terminarán de discutirse, el otro tramo de las leyes secundarias de la reforma energética. Nosotros nos han metido que el tema de la reforma energética tiene que ver exclusivamente con el petróleo y el gas. ¿Sí? Ahí se ha centrado una buena parte del debate extra-Congreso, porque en el debate en el Congreso no se está dando. Las leyes están siendo aprobadas de manera acelerada, de manera de veras criminal, entre PRI-PAN, porque el PRD de manera irresponsable, según ellos, para no ser cómplices de este tipo de maniobras, ellos, como las buenas mujeres enojadas, se salen, o los dignos hombres molestos, se salen de una discusión y dejan que los demás hagan y deshagan, cuando pueden utilizar el espacio para estar señalando el tipo de irregularidades desde dentro. Ellos agarran el camino fácil y se van, abandonan los espacios en donde pueda haber discusión y que puede repercutir a nivel nacional. Hay una nota en la jornada de ayer, ayer domingo, que resulta interesante. Voy a leer una parte que yo considero que es importante. En menos de una hora, sin la presencia de los senadores del PRD, la mayoría de PRI-PAN y Partido Verde, concluyó la discusión en lo general y en lo particular del segundo dictamen de la legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán, la aprobación de tres leyes, estamos hablando de leyes secundarias, tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmantelamiento, según el PRD, de la Comisión Federal de Electricidad, sino también con el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras o nacionales que así lo decidan entrar en este negocio, sino también, el tercer elemento, la privatización del agua, para beneficiar a las empresas del ramo de la geotermia. A las comisiones de energía y de estudios legislativos que preside el PRIista David Penchina y el panista Raúl Gracia, le bastaron 55 minutos el pasado sábado para avalar las leyes de la industria eléctrica de energía geotérmica, las dos nuevas creaciones y modificar la de aguas nacionales que no se votaron, ya que eso quedó pendiente para el final, y el final puede ser esta semana, junto con los cuatro dictámenes de la legislación reglamentaria en materia de energía. Es una vergüenza que el Senado avalara que a ejidatarios y comuneros se les obligue en un futuro inmediato a entregar sus tierras a empresas extranjeras o nacionales, con la amenaza de que de lo contrario se les expropiarán con gran celeridad y encima que se abra la posibilidad que les puedan pagar en especie o contratándolos. Deposedores de tierra y agua ahora pueden ser trabajadores. Van a pasar de propietarios a ser peones encasillados de las transnacionales eléctricas y petroleras, declaró el legislador perradista Alejandro Encinas. Destacó que es también muy grave que en la ley de energía geotérmica se haya declarado esta actividad como de utilidad pública. Toda vez tendrán preferencia para la explotación de agua que también se les va a concesionar. La explotación de agua. Se puede llevar, advirtió en entrevista, en que el agua que se destina a los cultivos deberá canalizarse a proyectos de generación de energía, de electricidad. El artículo cuarto de dicha norma señala que las actividades de energía geotérmica son de utilidad pública, preferentemente sobre cualquier uso o aprovechamiento del subsuelo de los terrenos y procederá a la ocupación o afectación superficial, ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de dominio o la expropiación previa a la declaración de utilidad pública. ¿Qué significa esto? Que si hoy los campesinos, los ganaderos de Coneto de Comunfort, de Ocampo, de Simón Bolívar, de esas partes que se dedican a la explotación del ganado vacuno y algo de agricultura, llegan empresas españolas, alemanas, estadounidenses, o las mismas empresas mexicanas que trabajan para Carlos Slim u otras empresas importantes que decidan ingresar al ramo de la electricidad, ellos van a planear dónde se van a instalar. Si llegan y se define que el noreste, el noreste duranguense, ellos se van a instalar ahí y como no va a ser agua para consumo humano, ellos pueden perforar hasta 300 metros hacia abajo y sacar la poca agua que hay ahí para hacer producir electricidad que van a vender a la Comisión Federal de Electricidad o a otro tipo de empresas que lo necesiten. ¿Esto a qué nos va a llevar? A conflictos agrarios en el futuro inmediato. A que se extraiga el poca agua, ahorita ya que estamos hablando de calores intensos, de largas temporadas de calor, a que en lugar de que esa agua sea utilizada para mantener los agostaderos o implementar sistemas de cultivo, de forraje por goteo, se dediquen al almacenamiento para producir electricidad elóica. Es un modelo que en Europa ha funcionado, pero Europa es otra situación, es otra realidad. Yo creo que esto nos va a llevar a conflictos permanentes agrarios. Todo porque no se está analizando en serio lo que se está autorizando, Wendy. Y estamos aprovechando la coyuntura del mundial para aprovechar la distracción de la opinión pública nacional y acelerar de manera irresponsable la aprobación irreflexiva no analizada de los dictámenes que aprueban las leyes secundarias. Yo creo que son temas nacionales, que ciertamente la aprobación de las reformas constitucionales el año pasado no ocasionaron las movilizaciones que la izquierda había anunciado y que nos demostró que el tema del debate nacional no se da en el país, que la sociedad no tiene participación. Pero por respeto a los que sí quieren, a los que sí quieren debatir, se les debe dar el espacio. No aprovechar esta coyuntura de distracción para pasar y estar aprobando 50 dictámenes en un día, cosa imposible de analizar, imposible de discutir, para terminar rápido con la aprobación de las leyes secundarias de las reformas estructurales. Es grave lo que está pasando. Sí, sí, es mi grave este contexto, el cual ha puesto ya en dimensión el PRD. Yo creo que la distracción del Mundial, la decisión ya está tomada. Yo creo que el PAN, el PRI y sus partidos aliados, como el Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, tienen ya la aprobación del predictamen, lo han señalado así los senadores y los diputados del PRD. Yo creo que lo que se está haciendo hoy de las reuniones legislativas, donde ya el PRD se levantó de la mesa, es finalmente parte del show, porque esto ya está tomada la decisión. El elemento nuevo es lo que ha puesto en relieve el PRD, porque este golpe tan fuerte que se les va a dar a los campesinos, que de por sí sufren los estragos, al menos en el norte del país, de lo que ha sido toda esta sequía recurrente, del coyotaje que tienen en sus productos, en el caso de Durango, como del frijol, del orégano, del maíz en Sinaloa, este golpe tan fuerte de obligarlos ya a vender, o sea, a vender lo que son sus propiedades, sus tierras, ellos como ejidatarios, pero sobre todo de que estas empresas transnacionales van a lucrar con lo que es el agua, se les va a arrebatar. Pues yo creo que ya es algo grave que nosotros como ciudadanos nos afecta a todos, pero más a ellos, porque este es un sector totalmente marginado, olvidado, y esto sería el elemento nuevo que resaltaría, todos los elementos que estaba poniendo en dimensión, porque no solo es este, el de los campesinos. Aquí también viene una segunda parte sobre las afectaciones y expropiaciones de tierra que se pusieron, pero también la afectación del desmembramiento este que se va a dar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces son dos temas que nosotros hemos dejado, pues no lo hemos analizado a detalle. Los legisladores y los senadores del Partido de la Revolución Democrática sí, pero yo me pregunto si realmente esto podrá tener eco, don Víctor, si realmente se podrá cambiar la realidad de lo que es el fondo, el fondo del asunto. Por ejemplo, aquí hay un párrafo que dice, destacan que aunque la propaganda oficial sostiene que la Comisión Federal de Electricidad se fortalece, la realidad es que se avanza hacia su debilitamiento toda vez que se dejan solos a los usuarios domésticos y por medio del cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica se ahonda en el desmembramiento al ordenar que se separará horizontalmente con los criterios que determine la Secretaría de Energía. En el artículo 115 se anuncia la obligación de dicha dependencia de informar a los interesados en los proyectos de infraestructura eléctrica sobre la presencia de grupos vulnerables, así entre comillas, en el área donde llevarán a cabo sus negocios con el fin de poner en práctica acciones necesarias para salvaguardar sus derechos. Eso ahorita lo dicen, en los hechos no sucede así, en los hechos se impone el peso económico e internacional de las empresas que vienen y los grupos vulnerables, los grupos marginales, asalariados, como no tienen quien los defienda legalmente, a lo único que recuerden es a las movilizaciones que se van diluyendo por el cansancio de estar saliendo cada día a las calles o estar protestando frente a las representaciones de esas empresas. Esa es la realidad. Yo creo que sí se debe de reflexionar que en aras de un supuesto desarrollo lo que se va a ocasionar es dejar al bolo a miles de familias miles de familias que no tienen de dónde sacar el dinero para pagar los servicios de luz a los precios de un mercado internacional o de un mercado nacional que imponen las clases altas que tienen para consumir y consumir y consumir. Yo creo que el beneficio o la vigilancia o la administración de los recursos para beneficiar a la totalidad de la población tiene que ser vigilada y controlada por el Estado porque la experiencia nos dice que todo lo que administra la iniciativa privada que en apariencia es bueno, termina siendo despiadada contra aquellos que se dejan. El ejemplo concreto de lo que estamos viviendo son las empresas telefónicas. Las empresas telefónicas, lo que han hecho en los últimos años es aprovecharse de la necesidad de comunicarse en las clases populares vendiendo servicios exageradamente caros haciéndolos firmar contratos leoninos de año y medio, de dos años por un aparato, llevándolos a juicios legales a través de despachos que tienen sus domicilios en Monterrey o en la Ciudad de México y que los llevan a juicio y que los atemorizan a través del teléfono amenazándolos con llevarlos a la cárcel todo porque de repente el que firmó ese convenio se quedó sin trabajo, lo corrieron de la empresa simplemente ya no quiere seguir siendo consumidor de ese consorcio. El tema es ese, no hay instituciones que defiendan al ciudadano el famoso profeco de eso y nada, es mejor nada, no sirve para esto. Entonces, si esto sucede con servicios básicos y secundarios como en la telefonía, ¿qué va a pasar cuando las empresas lleguen a los ejidos, los expropien para extraer sus recursos? O sea, yo creo que en alas del desarrollo no se puede mandar al diablo a miles de personas, miles de familias pobres que no tienen defensa que ahorita no tienen futuro y que menos en el corto plazo van a tener un patrimonio que heredar, aunque sea un pedazo de tierra a sus descendientes. Yo creo que eso sí tiene que ser reflexionado, sí tiene que ser analizado con responsabilidad tanto como PRI, PAN, PRD, PT y todas las fuerzas que representan en el Congreso de la Unión Europea. Sí, la realidad es que hoy el país se juega a su futuro, para muchos pues hoy el futuro se tiene que definir con leyes secundarias de trascendencia, más allá de las fronteras, pero la realidad es que también en México se discuten las leyes más importantes como es la reforma energética, como es las leyes secundarias de telecomunicaciones que no son cosas menores, yo creo que tienen que haber candados específicos pero lo que aquí no, o sea, aquí lo que no se aprecia, lo que se aprecia es que no hay equilibrios entre quienes toman las decisiones, yo creo que la decisión ya está tomada, es solamente un partido que no va a marcar la diferencia en la votación, todos los foros que se hicieron pasados para definir todo el articulado de las leyes y reformas secundarias en el Senado y en la Cámara de Diputados pues bueno, sí se recibieron y se contrastaron puntos de vista pero hoy es un selecto grupo o es la mayoría como se quiera ver y las mayorías mandan en el Congreso y en el Senado entonces yo creo que estamos ya casi, yo creo que, a lo mejor sí soy pesimista pero yo creo que muy poco va a variar del prototipo como ya viene el documento hoy, el periódico Excelción en su portada, en su nota de ocho columnas trae un concentrado de todo, de todos los elementos lesivos que se van a dar en estas dos reformas, en la energética y en la de telecomunicaciones donde pues realmente yo no entiendo cómo en 2013 los legisladores y se vendió mucho esa versión de que para cambiar, para modernizar, para avanzar en el país pero hoy vemos que todas las leyes y reformas secundarias que van a dar vida o sentido a todas esas reformas constitucionales van a afectar a los más desprotegidos pero también a las clases medias en el caso de las telecomunicaciones, don Víctor Claro, por eso es importante recordar que el tema no son las reformas constitucionales por eso dicen que siempre el diablo está en las letras pequeñas por eso siempre hay que leer las letras pequeñas de los documentos porque ahí regularmente es donde se esconde la trampa en donde se esconde el compromiso ineludible de quienes firman o firmamos tales documentos nada más, ojalá y que el mundial no nos distraiga le sigamos de cerca lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores sobre la aprobación, el debate y aprobación de las leyes secundarias nos vamos Wendy Pues gracias, gracias por su amable compañía veremos qué pasa en el transcurso de la semana porque esta semana va a ser bien decisiva pero todas las personas o la mayoría van a estar bien distraídas esta semana y la otra Claro, el interés del mundial conforme avanza va captando mayor la atención va metiendo, aunque les digo regularmente e histórico de manera histórica la población mexicana regularmente nunca le da seguimiento a los debates en el Congreso y menos cuando se trata de reformas no las entienden, no le interesa entenderlas y yo creo que va a pasar muchos años a lo mejor las próximas generaciones quienes estén mejor enteradas y se inmersas en los temas que verdaderamente interesan a la nación le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos como cada lunes aquí a las 11 de la mañana para analizar juntos los temas de coyuntura gracias y feliz inicio de semana esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa www.periodicovtoria.com.mx ygresik fellas www.periodicovictoria.com.mx www.periodicovictoria.com www.periodicovictoria.com.mx Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. En la entidad, a veces es complicado el reubicar a las personas que viven en zonas de riesgo aunque se les ofrezca una opción mejor, comentó la delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Yolanda de la Torre Valdés. La entrevistada comentó que el gobierno del estado cuenta con un terreno para notificar vivienda para reubicarnos, pues en algunos casos se encuentran en lugares que por las lluvias afectarían las condiciones de sus casas. Explicó que se hace el trabajo por medio de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda y se valora la forma de darle buen fin a estas familias, pues se encuentran susceptibles a algún incidente con la llegada de la temporada de lluvias. Dijo que el principal problema es que en el momento que se les asigna una vivienda, no quieren perder el derecho del terreno en el que se encontraban, incluso no quieren dejar el lugar aunque se les ofrezca algo mejor. La falta de mano de obra en el campo está poniendo en riesgo las cosechas de hortalizas en la comarca lagunera y la alta demanda de brazos para la recolección encareció en los jornales de los recolectores. Por lo menos 20 hectáreas de tomatillo están en peligro de perderse por la falta de pescadores, a pesar de que se pagan honorarios más altos que cualquier maquiladora o labor del campo, a razón de 50 centavos el kilogramo recolectado. El presidente del grupo Manuel Burúa, Carmelo Ortega Bermúdez, aseguró lo anterior y agregó que en el campo lagunero no trabaja quien lo quiera y lamentablemente la gente se acostumbró a trabajos más sencillos dentro de las maquiladoras. Y peor aún, los trabajadores agrícolas locales laboran de martes a viernes y ello los hace poco confiables. A partir del próximo mes, la Cruz Roja de Gómez Palacio impartirá un curso dirigido a personas que cuidan enfermos, tanto en sus domicilios como en hospitales, esto con la finalidad de que conozcan qué hacer en situación de crisis o emergencia. Lo anterior fue informado por el director de la Cruz Roja Delegación Gómez Palacio, Víctor Martínez Favela, mismo que destacó que este curso es abierto a la comunidad y en donde además se hablará sobre la prevención de accidentes. Se pretende también, indicó, hacerle saber al enfermo que curarse o dejarse curar es lo importante para sanar pronto y por ello debe aclimatarse a los cuidados, tanto de su médico familiar y a los de sus seres queridos. Seguridad De amanecida conducía un auto Vanessa Cavada Bandera de 28 años, cuando atropelló a un hombre que hasta ayer no había sido identificado y quien después del impacto era trasladado por la Cruz Roja a recibir atención médica, pero murió en el trayecto. El accidente se registró como a las 5.20 horas de ayer domingo en la calle Nazas, inaprivada del mismo nombre. Después del percance, la conductora era detenida por oficiales de tránsito municipal, adscritos a la mesa de accidentes, quienes junto con el parte de accidente la pusieron, junto con su auto, a disposición del fiscal encargado de los accidentes de tránsito terrestre en la fiscalía. A los suicidios número 51 y 52 llegamos en lo que va del año, ya que el pasado sábado se dieron dos suicidios más, uno en el poblado Ignacio López Rayón, municipio de Cuencamé, y el segundo en Calixto Contreras, municipio de Guadalupe Victoria. En este último se quitó la vida el joven Felipe de Jesús Cervantes Andrade, de 21 años, quien fue encontrado por sus familiares colgado de la rama de un árbol en el patio de su domicilio, y aunque de inmediato trataron de prestarle auxilio, el suceso ya se había consumado. En otro caso se registró en forma similar, pero en el patio de un domicilio del poblado Ignacio López Rayón, municipio de Cuencamé, donde José Ángel García Mata, de 29 años, tomó un cable de la corriente eléctrica y ató un extremo a la rama de un árbol del patio de su domicilio, y el otro extremo a su cuello, para después dejarse caer de un bote en el que había subido. En ambos casos fueron avisadas las autoridades y llegaron a lugar los agentes del Ministerio Público en Cuencamé y en Guadalupe Victoria, quienes enviaron los cuerpos al anfiteatro de la Fiscalía para la necropsia de rigor. Información Nacional La arquidiócesis de México aseguró que la violencia entre niños y jóvenes escala de manera exponencial mientras los políticos plantean maniobras insuficientes para enfrentarla, aseguró en el editorial del Semanario desde la FED. En su editorial hace un recuento de las distintas acciones anunciadas para atender el aposo escolar como son la Cruzada Nacional Antibulling del 11 de junio que lanzaron organismos de derechos humanos, autoridades, líderes magisteriales y organizaciones civiles, la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal sobre el fortalecimiento de las estrategias antibulling. La Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre las causas que provocaron pérdidas y más deuda a la empresa en 2013. En el dictamen, diputados y senadores piden a la paraestatal una justificación detallada de los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 sobre las pérdidas por 41.606 millones de pesos, la deuda directa contratada por 123.524 millones y cuentas de dudosa recuperación por 17.552 millones de pesos. Información Deportiva Con un chispazo de talento y un poco de suerte, Argentina debutó en el Mundial con el pie derecho. La albiceleste derrotó 2 a 1 a Bosnia-Herzegovina, luego que el conjunto europeo le abrió una puerta a los sudamericanos con un autogol al minuto 2. Más tarde, Lionel Messi ampliaría ventaja con un gran gol al minuto 64, solo que los bosnios nunca dejaron de apretar y tuvieron su recompensa al minuto 33, cuando Ibišević recibió un pase filtrado y definió con disparo por debajo de las piernas del portero Sergio Romero. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa. Gracias por ver el video.